La verdad es que vinimos de una derrota dura, que fue difícil para nosotros, la verdad es que el equipo necesita levantarse, hemos demostrado otras veces que hemos sido capaces de ello y no hay mejor manera de conseguirlo que poniendo el foco en el trabajo diario y arropándonos todos un poco en esta familia que englobamos el Club Deportivo Tenerife. Yo creo que esa es la mejor manera de salir hacia adelante, de enfocar el partido de Leibar como un partido vital para nosotros, para evitar complicaciones y para seguir avanzando puestos en la clasificación, que más allá de que sea posible o no conectar con los mejores, pues al final no es lo mismo quedar el octavo que quedar el decimosexto, o sea que para nosotros es muy importante encarar el partido con las máximas garantías e intentar ganar porque no necesitamos. Estoy convencido de que la gente nos va a apoyar y nos va a animar porque siempre lo ha hecho, más en los momentos difíciles, yo creo que esta es una de esas aficiones que no mira para el otro lado cuando el equipo está mal, que es la primera en arrimar el hombro y en ser empática un poco con la sensación de la plantilla y creo que en ese sentido vamos a tener un gran apoyo de la gente, estoy seguro, lo han demostrado durante toda la temporada y en años anteriores y ahora nos toca a nosotros, nos toca a nosotros darles motivos para que nos apoyen, para que crean en nosotros y para que sean ese empujón que necesitamos para conseguir sacar el partido adelante ante un rival potente que viene este fin de semana. Bueno, aquí todos estamos por algo, todos tenemos un objetivo común y estamos en relación a un escudo y a unos valores y a una entidad, yo creo que sobra decir que el club está por encima de todo, de situaciones individuales y que si queremos que este club crezca, pues tenemos que mirar por el bien de la entidad y en ese sentido creo que estoy seguro de que entre todos vamos a hacer más difícil el partido al rival y que vamos a dar una buena imagen y vamos a conseguir sacar el partido adelante. Es un partido interesante, un partido bonito, un rival que las últimas temporadas nos ha costado mucho ganar porque es uno de los rivales más potentes de la categoría, para mí uno de los candidatos al ascenso por su manera de entender esto y bueno, pues nosotros creo que en casa estamos rindiendo a un buen nivel vamos a ver si somos capaces de doblegar al rival y bueno, yo creo que con la ayuda de todos pues creo que vamos a ponerles en dificultad y luego estos futbol ya sabemos que la pelota entra o no entra pero por lo menos poner en máxima dificultad al rival e intentar ganar. La verdad es que muy contento, porque bueno, en principio el pronóstico eran de 5 o 6 semanas y bueno, pues estamos cumpliendo los plazos más que sobra y la verdad es que me encuentro bastante bien con muchas ganas, con muchas ganas de estar ahí, ayudar a los compañeros, de arrimar el hombro y de ser un poco un foco de unión entre todos, que yo creo que en este momento el equipo lo necesita la afición lo necesita y la entidad por encima de todo lo necesita, o sea que bueno, vamos a pensar en el Tenerife en esto que nos une a todos y dejar de lado esos aspectos individuales para que la entidad siga creciendo y siga morando pasos hacia la antena.